En esta ocasión hemos venido a realizar una actividad aquí en la comunidad del 70, en la parroquia del Valle, en los espacios de paz. Ha sido un orgullo para nosotros participar de esta actividad, la primera que realiza el Centro Nacional de Historia en una comunidad. Ya hemos hecho este foro itinerante llamado La Carta de Jamaica del Siglo XXI en otras actividades y es para nosotros de verdad todo un honor venir aquí a la comunidad del 70. La Carta de Jamaica, uno de los documentos más importantes de nuestro libertador Simón Bolívar, se complementa con otros como es el discurso Angostura, el proyecto de constitución para la República de Bolivia en 1826, donde Bolívar comienza a esbozar lo que será ya su planteamiento, su pensamiento político, de lo que deben ser las nuevas repúblicas que se constituirán aquí en América. Es un texto donde Bolívar aborda diferentes ideas, pero donde uno de los más resaltantes es el tema de la unidad latinoamericana. La unidad será la que nos consagre pues esa independencia, la soberanía de nuestras nacientes repúblicas. Ahí también Bolívar habla de constituir una gran república que fue también el sueño mirandino, desde México hasta la Patagonia tenía que constituirse una gran república a través de la unión de nuestros pueblos. Este documento que es digamos el documento fundacional del pensamiento político del libertador Simón Bolívar y es el esbozo del proyecto bolivariano de liberación y de la conformación de nuestros pueblos libres e independientes. En este momento estamos desde la comisión presidencial para la conmemoración del bicentenario de la Carta de Jamaica, a través de la Fundación Centro Nacional de Historia, con el apoyo en este momento del Movimiento por la Paz y la Vida. Estamos acá en el barrio El 70, de la parroquia El Valle, con el apoyo de la comuna Comandante Supremo El 70. Y la idea es entonces que nosotros hemos estado en espacios vinculados con lo académico, espacios vinculados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos estado también presentes en espacios patrimoniales, en la Casa Natal El Libertador y nos encontramos hoy en la tarea de ir llevando la palabra e ir llevando el contenido, el mensaje de la Carta de Jamaica, un documento esencial para lo que es la identidad del pueblo venezolano, nuestro americano. Este foro que hemos dado aquí en el barrio El 70, en la comunidad El 70, obedece a esas ansias del gobierno bolivariano de difundir nuestra historia, de dar a conocer al pueblo venezolano cuál ha sido nuestra trayectoria para comprender nuestro presente y para proyectarnos hacia un mejor porvenir. Esas son partes de las ideas y de los deseos del gobierno bolivariano y en ello el Centro Nacional de Historia tiene una pequeña participación llevando estos foros, dando a conocer nuestro gran pasado ejemplar a las comunidades, al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres que diariamente hacen patria. Esa es una de las grandes intenciones que ha tenido el Centro Nacional de Historia con dar estos foros dentro de las comunidades.